Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos aquí nuevamente en Genshin Impact y vamos a pasar el día de hoy lo que es la segunda misión legendaria de Shongli, ¿vale? ¿Al norte? El árbol antiguo. ¡Guau! ¡Todo un árbol imenso! ¡Y hay tantos cristales misteriosos ahí también! ¡Increíble! Este árbol antiguo. Vamos a hacer investigaciones separadas. Voy a tomar esa área. Quizás puedas investigar esta sección. ¡Muy bien! Cuidado. Bueno. Bueno. Segu� bien. Conjun, ¿puedes ver algo más сред al investigación? Bueno, aquí hay este tablero un árbol. Aquí no sostenscale. Muy interesante. Paimon va a mirar ahí. Oh. Es worth a try, seguramente. Déjame ver. Esto es... Hey! ¿Qué pasa? Just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. No... Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Oh. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea? A montón de veces. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you. Come here. Huh? Jean Lee's voice came from... Behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Ah, he found an open? This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Ah! Someone else go first! Compose yourselves. I will lead us in. Hmm. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves. And tread lightly. I have prepared, you. Uh-huh. What's that? Ah. Huh? Huh? Hmm, yes indeed. Uh-uh. The missing miners are here. Uh-uh. 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 ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Me preocupo que este gran túnel es el fruto de su trabajo de su trabajo. ¿Ese puente? ¿Has estado allí todo el tiempo? A la túnel en este antiguo abril, si no se descubrieron, ¡Suscríbete al canal! 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 de la esperanza, la esperanza de Azteha. Así que hay dos de Aztehas? No, no puede ser. Eso es imposible. Cuando la presión se cerró, tu poder se manifestó en este mundo como niño. Con esta nueva identidad, pudiste ir a la fuerza que te protesta. Pero ¿alguien escucharía? ¿Alguien importaría? Eso es cuando te ocurrió. El cerro de Azteha constituyó una oportunidad de golpear. El asesinato a los mineros fue todo en ayuda de atraparse a la entrada de la Azteha. Tu plan fue lanzar un ataque en ambos lados. De fuera y de dentro. Así que destruyendo completamente la cita. ¿La audacia? ¿Estás malo? Si realmente eres parte de mí, ¿Y por qué lo llaman traidor? Yo era otro poder que se despertara con el cerro de la Azteha. Es demasiado malo para reincarnar, pero muy fuerte para tener un cuerpo humano. Yo no estaba tan consciente. Yo no podía recordar quién era. Solo el pasado podría causar una reacción de mí. Pero mi objetivo era claro. Tuviste el morax, y ayudarte alo en detener a ti. tienes sentido que algo estaba maluque cuando estás menciona a la aranda. Había tu poder solo un poco más fuerte, te reconocerías. No confiescarte de ti. Me mudaba más la que más reconocimiento. Solo cuando tocaba la tabla de Azteha me recordó. Hace mucho tiempo. Un secreto de todo la comprensión de la humanidad joven y de los dragones antiguos. Morax, ¿quieres decir la historia? No habría ningún problema en ello. La decisión es tuya. No has cambiado. Entonces, me permiten. ¿Qué nos va a contar? Ej-Dahá fue una vez un amigo y un amigo del Geo-Archon Morax, con una vida muy excedida a la de la humanidad. Pero, lo que es derivado de la Tierra no es más o menos que la Tierra en la misma. Las memorias de las rocas no duran mucho. Las memorias que sobrevivean son basadas en una emoción poderosa. Pero, mientras que el tiempo pasan, estas memorias se acercan a la oscuridad. La erosión es la gran destrucción del mundo. La erosión se acercó a la consciencia de la consciencia de Ej-Dahá en la obscuridad. Lleguamente, se olvidó la cara de su viejo amigo. Y sus recuerdos de defender a Liyue Harbor se desintegruyeron. Por eso no se volvió malo. Ej-Dahá, ahora incompleto, se convirtió irascible, agresivo. ¿Qué esperabas? Es la humanidad que atacó a los límites que me mantuvieron. Esto es cierto. Por eso, tú atacaste el chasm. Por eso, tú ganaste la guerra contra Morax. En el principio, para abrir un nuevo territorio y aumentar la producción, los ciudadanos de Liyue vinieron a las montañas a minar. Desarrollo causó la ley lines de desgracia, lo que nos llevó una enfermedad a la nosotras. La erosión nos ha hecho más salvajes. No importa cómo luchamos, perdimos la capacidad de coexistir con la humanidad. perdimos toda razón. Morax compartió con nosotros algunos de sus poderes, para evitar la erosión más. Pero... fue fútbol. Lo que vuelve a desgracia. Es el orden natural. Una fuerza inestable. Y así... Us Black Virtue. Dice... Bienvenidos al stream. Poniendo la palabra, Speak y su frase se oye un audio, si quieres que te escuche mientras estoy distraído. Yo soy tu final contrato. Vea la promesa entre Ejdaha y Morax. Puedes me odiar, pero no te voy a negar. No. 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 Es yo, Ejdaha. Un cristal forjado de elemental. Lleguero del peso y memorias de la tierra. Mieres que las montañas y los océanos que decidan. No voy a desgracia. Es un insecto. Menos que mencionaste. Tu te olvidaste. Noianos ha mantenido Morax en más risco de tu oído que tú o yo. Lo que tú te olvidaste, yo lo llevo en mi corazón. Si tú eres la memoria de la tierra, yo soy la memoria de la coexistencia. De la coexistencia con la humanidad. Todas las poderes en el cielo se acercan y fallan de tierra y de mar. Una estrella aparece dentro del bosque. El sol se encendió tan brillante como... ...Jade. Hmm... Strange. ¿Qué es esta sensación? Y todo esto? Que no es tan tan difícil, y yo ya voy sincronizar. Antes deladar, diré algo". En la mar, la lluvia en un horario. En un momento, el sol se acercará. A pesar de que el chaud está despedido y no le da algún punto. A pesar de que el saludo nunca se caer nunca. Hmm. ¿Estás satisfez, Ishtaha? Tengo que hacer améns. Satisfacción no tenía parte en ello. Entonces, Morax. ¿Te llamabas Zhongli estos días? Sí. Bueno... Estoy miedo de los hábitos mueren difícil. Para mí, eres Morax. Por favor. Nunca me olvidé tu beso. Nunca me levanté un dedo. No pienso de eso. Y aún así... Podías ver. No sabías lo sueño de un dragón blindo, buscando el sol. Un par de ojos... De Morax... a Ejda. Ah... Esto... Yo recuerdo esto. Tu poder está casi perdido. Ah... Perceptivo como siempre, amigo. Un amigo. ¿Nos vamos a ir? Tú y yo? Probablemente, el problema de la presencia es aún de los mineros, detenidos fuera de la cadena. Realmente. Por eso, la necesidad de ir a ir. Para arreglar el daño que hay en tuve. Hmm... Seguro hacia el negocio siempre. Siempre. Vamos. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi siempre, pero no de... No de Genshin. Ya. Casi nunca hago de Genshin. Ahorita porque está el personaje nuevo. Lo que pasa es que hay mucha gente ya siendo de Genshin. Entonces... Son muy pocos los que me vienen a ver. Pero bueno... Igual y de vez en cuando... Mi hermanos y yo encontré tus claves y seguimos aquí. Nos encontramos a Mao en una tienda en el campo, inconsciente. Parece que va a ser bien. Lamentablemente, no encontramos nada de los otros tres. ¿Eh? Young Kun, ¿qué... ¿Qué es...? Nada. No te preocupes. Esos tres mineros están ahí, en esa caja. ¿Caja? ¿Qué pasó? No te preocupes. 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 Gracias, todos. Me gustaría ir a ver cómo se están haciendo. Entonces, ¿eres llevándose a Liyue Harbor? Sí. ¿Tienes bien. ¿Podrías venir conmigo? No problemo. Te rescataste mis hombres. Seria feliz a ayudarte a todos de ustedes en cualquier modo que pueda. Seria tarde. Necesito evaluar su condiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 pero él solo está dormido wow, eso fue tan raro era como que de repente se convierta a otra persona en realidad, todavía tenemos que encontrar al real Kunjun él fue, los centenarios puede haber pasado desde entonces pero los eventos de hace 1000 años hace 20 años, permanece cristalmente en mi mente en nuestra última historia Rex Lapis estaba pasando solo en las montañas él escucha una voz remota, no como cualquier otra que viene de un cráneo que ya termine, yo ya quiero que termine para poder ver la casa, no termina la mayoría de las formas de vida antiguo que vive debajo de Lioe son blindas que no había visto la luz de la luz por una edad la voz era a veces triste y sonrante otras veces era lento y lento el Señor de Geo procuró aquí y allí antes de finalmente descargar una estrada de la piedra así era como Ejdahal yo le respondí a su deseo y lo tomé por encima de la tierra el Señor de Geo tomó el espíritu de la piedra y lo creció en un trabajo magnífico de la creación una representación de un dragón me mandó con un par de ojos para ver el mundo y llegué a un acuerdo con él con los dedos él ha hecho dos ojos más rápido que las palabras se puede ver la luz y 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 la luz en la lluvia la luz y 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 la luz el dragón acompañó el Señor de Geo luchando con la campaña con él en las cuatro ruedas del mundo tenemos una palabra para eulogizar los eventos el caer trajo la luz las montañas y las aguas hacen camino la luz la vista de un dragón predicado con un poco la promesa de agua bendecir el tierra qué padre hay varios voces son mejores Perdón. ¿Qué fue lo que vimos? La otra parte, bienvenidos a los que van llegando. UsBlackVirtue. Dice. Bienvenidos al stream. Poniendo la palabra, speak y su frase se oye un audio. Si quieres que te escuche mientras estoy distraído. Cuando la puerta abierta, es hora de salir. El más grande el poder, el más grande el peligro que la erosión puede traer. El millenio puede venir y ir. Pero incluso una cita puede descargar. Ese proverbio se aplica a todos, no nada más a la roca. Ahí nos habla de, por ejemplo, de que toda persona puede corromperse con el tiempo. Ya, entre más tiempo pase una persona en el poder, va a terminar corrompiéndose Creyéndose que tiene más poder que otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que están dando a entender. Asaha, creo que así se llama. Este, era amigo de él. Él lo creó con la intención de apoyarlo, ayudarle y le dio poder. Entonces, en cierto momento, él con el poder se volvió loco. Por así decirlo. Y al volverse loco, se creía superior a los demás. Entonces, al volverse superior, quiso atacar a todo lo que era considerado inferior a él. Entonces, Zhongli, o en este caso el Rex Lapis, o Monax, que era de los tres nombres, la misma persona. Decidió prácticamente encerrarlo. Y al enfrentarse a él, pues prácticamente estaban igualados en poder, entre comillas. Pero Asaha decidió al final que tenía una parte doble, que es la que vimos ahorita. La parte negativa, que era la niña, que era no la mala, sino la parte que se enojó de tanto sentirse superior. Y la parte buena, que aún conservaba el contrato que hizo con él. El de que podía vivir en el mundo arriba, pero tenía que hacer las cosas bien. Y la parte buena, pues al final, como ya el malo hizo todo eso, todos esos detalles. Y atacó a los humanos, pues decidió, ¿sabes qué? Mejor enciérrame, porque la parte mala me está dominando. Fue lo que pasó. Y por eso renunciaste a tu puesto, como... ¿Quién? Es solo una forma de erosión que he enduredado. La gente abandona y desgracia las cosas que le encantan, para seguir el camino correcto. Quizás esta es la erosión que me impone por la orden de la naturaleza de este mundo. Pero yo era el dios de la gente. Mi identidad puede cambiar, pero mis ojos van a ver la historia de la humanidad. Y aún no te preocupes mucho sobre Leue. Y llamas... Hay algo que quería preguntarte. ¿De qué? De mi hermana. Ah, mira, le van a preguntar a él. Él nos dijo acerca de Conria y el asesinato de los dios. Eso es cuando nos pensamos que esos eventos están conectados con la persona que estamos buscando. ¡Jung Lee! ¡Eres un dios! ¡Eres viviste miles de años de historia! ¿Claro que has experimentado el incidente? No quiere decir nada. No puedo decir. ¿Por qué? ¿Es algo doloroso o es algo que quiero ocultarnos? ¿No puedes darnos un trato de información? ¡Esto es tan importante para nosotros! Entiendo. Pero tengo que desculpar. Este es mi contrato. ¿Pero decir, ¿un otro pasado desgraciado? ¿Como el incidente con Ejda? ¿Todo doloroso para hablar? Se fue registrado antes de que todo se empezó. Yo siempre he honrado el contrato. Y he mantenido mi silencio. ¿Cómo puedes ser así? Sí, me lo esperaba. No iba a decir nada. ¿Estás listo para descubrir? Tal vez. Parece que tu comprensión de este mundo continúa a crecer. Hay muchos eventos de años que han pasado. Muchos secretos que están hidden. Están escondiendo muchas cosas. ¡Ufff! Sí, o sea, eso. Exactamente, Sani. O sea, lo que tú dijiste es lo que yo dije, pero de otra manera. Recuerda que lo que tú entiendes es lo que yo puedo hacer. Dos cosas, pero siempre hay un camino. Y ahí termina el capítulo. Solventos del sueño no es capaz de transformar material de mejora de no sé qué cosa. Uy, ese es un nuevo objeto. Este tableto fue erecto por un formador de montaña. Se llama Ejtahá como un terrible dragón. Y sirve como una warner para las generaciones laterales de que se quedan fuera de este lugar. Es una pena. Hay una fina línea entre el buen y el mal. Si el buen y el mal dentro de él pudiera ser sumarizado en un silencio. Solo se escucha y no sabe abrirse. El tiempo parece transformarse en un rey invisible. Bueno, gente, con esto me despido para el video que estoy grabando, no del stream. Espero les haya gustado a los que están en el stream. Espero que les haya gustado a los que van a ver el video el día que salga. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Vivir, me despido y nos vemos hasta la próxima. No son antes de decirles, salen a su princesa, echen muchas ganas y nos vemos en el próximo video. No dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que ustedes quieren. No son antes de decirles, salen a su princesa, y nos vemos en el próximo video.